Reportera se sale de control en plena mañanera y AMLO no para de reírse. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Mari Chulay, soy una youtuber uruguaya. Como ustedes saben perfectamente, soy un lover de corazón. Y bueno, tengo sentimientos encontrados debido a que en un mes y poquito AMLO ya no va a ser el presidente de México. Y eso nos golpea, yo creo que a todos, en mayor o menor medida. Siento que es un cambio muy grande en el sentido de que no vamos a tener más a AMLO de presidente si vamos a tener la cuarta transformación, si va a seguir los ideales de AMLO a través de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, es como que ha hecho tanto por México AMLO. Ha sido un cambio tan grande desde el punto de vista paradigmático para los mexicanos. AMLO no solamente es un presidente y una persona con un gran honor. Es una persona que para mí es un gurú, es un guía, un guía espiritual que nos enseña todos los días cosas de la vida. Debido a su experiencia, debido a cómo es él, a su personalidad, a su don de gentes. La verdad que él me genera como una cuestión interna, siempre se los comento. Y en estas mañaneras en donde él hace uso de la transparencia total para mostrarle a su pueblo qué es lo que está haciendo por su país, por México. Vemos que hay gente que siempre se zarpa, siempre aparece alguien nuevo fandándole el respeto, que aparecen de la nada. Y decís, bueno, esto es parte de esta situación en la que hay gente que todavía no asume todo lo que ha hecho AMLO por su país. Y bueno, envían a estos reporteros y reporteras a intentar, como no sé, hacer caer a AMLO en una trampa. Pero nunca lo van a lograr. Chicos, ya saben, en este canal respetamos las normativas de YouTube y paramos el video cada pocos segundos para agregar un valor agregado al video original, o el contenido original, ya saben que además dejo siempre el link abajito del canal o mejor dicho, del video que estoy reaccionando, pero principalmente analizando más que reaccionando, porque nobleza obliga, porque a pesar de que son videos con Creative Commons me parece que está bueno que ustedes puedan ir a ver el video original sin ningún tipo de interrupción y apoyen a ese canal que hizo el trabajo. Bueno chicos, achico mi cara, mi caroncia, mi carota y vamos a ver qué tal este video. A reírnos juntos, porque si AMLO se lo toma para la risa ya sabemos por dónde viene esta cuestión. AMLO es una persona extremadamente respetuosa y bueno, yo creo que ha podido, no sé, sortear esta situación aguantándose en el molde. Yo no sé si me aguantaría tanto. Miren que yo soy... Puedo reflexionar las cosas, pero también soy calderita de lata cuando ya son muchas veces que me vienen a chingar en un momento explotó. Es difícil, sí, por eso se forja el carácter. AMLO tiene un carácter forjado con los años y forjado con sus propias decisiones de vida, ¿no? Por eso tiene un carácter sólido y que bueno, ha elegido tener solvencia. Yo sinceramente, a veces mi temperamento me gana al carácter. Estos son sus paleros, presidente. Los que se ponen, hay un bloque de paleros aquí. ¡Ah, y es la misma de siempre! No, no puedo creer que sea la misma mujer otra vez al ataque. ¿Por qué no están callando? Pues sí, porque no hay que caer en ninguna provocación de nada. Ah, bueno. Hay que ser tolerantes, más que nada respetuosos. Ah, bien, entonces ese grupo de... ¿Y ese señor quién es? Es para atacar a los reporteros que hacen... Uuuh, este... Guarda espalda. Bueno, pero no perdón más tiempo. Pasé breve. La próxima pregunta... Ahora sí se pasó de lanza. Esta reportera que llegó a la mañanera del presidente... Ay, AMLO ya está refestelado, no puedo creer. López Obrador, reina Aider Ramírez. Quiso encarar al presidente... Otra vez la reina. ...con los que no corresponden. Y al final, terminó enojada, al grado que le gritó a todos los reporteros que estaban ahí presentes. Ahora sí, como dice el presidente, esto sí que calienta. Por su parte, el presidente López Obrador, con toda calma y paciencia... Atendió a las preguntas de esta supuesta reportera. Increíble. Esta reina ya la hemos reaccionado. Ya ha aparecido en escena esta mujer. Está muy mal, pobre. A mí me da mucha pena porque no soy quien, primero, para diagnosticar la enfermedad... O alguna patología o algún problema de índole mental a una persona. Pero siento que ella está muy mal. No es una persona que esté con todos sus cabales. Además, ayer me enteré de que van a continuar las mañaneras y a las 7 de la mañana. ¡Ay, qué bueno! Buenas noticias, chicos. Y la reunión de seguridad también dio a conocer que de 6 a 7, o sea que ya... Va a continuar tal cual. Es una etapa nueva. Además, se falta la renovación. Muy contentos. Y adelante. Vamos con reina. Y ahí está reina con toda la power. Llegó con toda la energía. Vas a hallar esa mujer. Gracias, presidente. A mí me da pena igual en el fondo. Es una gran noticia que van a continuar las mañaneras porque ya... Voy a tratar de ser breve ahora. Porque vino Jesús. O sea, ya se está relamiando de que va a poder hacerle lo mismo a Claudia. Pero yo siento que Claudia la va a frenar en seco. No le va a dar tanta cabida como le dio a Amblo. Yo siento. Porque ya además es algo repetitivo, ¿no? Ya hace bastante tiempo que viene con lo mismo. Con esos ataques injustificados. Y constantes. Digo, ya es algo que te da gracia. Que te da risa. Pero en el fondo, hay un trasfondo triste, ¿no? Atrás de una persona que no está en sus cabales. Usa decirme que nomás haga dos preguntas. Porque... Para que dé oportunidad a los demás. Y a mí me aplica el reglamento a la Benito Juárez. Si sabe cuál es esa, ¿no? Esa máxima de Juárez. A los amigos, gracias. Y a los enemigos, la ley a secas. Ah, bueno. No tiene vida esta mujer, ¿no? Se pasa mirando a ver qué pregunta la otra gente. Y a ver qué hacen y qué no hacen. Lunes, el martes, el miércoles se violó el reglamento. Y no pasa nada. Porque yo veo a los periodistas que lo hicieron aquí. Muy fuerte. No es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de Jesús. Pero esa no era mi primera pregunta. Porque quiero que... Y yo sé que usted quisiera que tuviéramos un diálogo circular. Parece chiste. No, fuera es joda. Parece chiste todo esto. Ahora, pero aquí Jesús ya me anda limitando. Por eso respire profundo. Para que no me ponga nerviosa. La otra... El otro tema... Es justo esta preocupación que le... Que le expresaba de la conferencia. Como... No sé si usted sepa, pero... Desde mi última participación... Es que ya lo que dice ya pierde... Carece de sentido. Porque ya con todo el preámbulo que hace. Y todas las volterestas que hace. Ya lo que dice queda en un segundo plano. El contenido de la información que va a brindar o preguntar. Estuve un mes sin poder entrar aquí. Ya no me estaba en el palacio. Aquí Jesús. Pero bueno, luego ya este... Me volvió a dejar entrar. Y me dejaba entrar en la conferencia. Y me dejaba en la sala de prensa. Muy fuerte. Por mi última participación. Lo que me argumentó es que violé el reglamento por mucho. Así me lo dijo. Así me lo dijo. Hay hambre ya. No sabe... No sabe ni qué cara poner. Es una cosa que presto atención. Pero al mismo tiempo no puedo creer tanta barrabasada junta. Y yo digo... Bueno, como le acabo de decir. El reglamento se viola aquí casi todos los días. Y no pasa nada. Aquí usted puede ver a todos los reporteros que lo violaron ayer y la semana pasada. Aquí también hay privilegios. Ay, Jesucristo. No me permitieron entrar. Es la única reportera que no dejaron entrar a la reunión de seguridad. Me dejaron allá afuera. Y cuando pregunté por qué... Bueno, primero no da respuesta. Dios mío. En segunda me dijeron que los elegimos por asistencia. Ahí va. Y yo dije... Pues qué raro. Porque acabas de dejar pasar a contralínea. Que solo viene cuando va a preguntar cada 15 días. Y... Qué pes... O sea, con todo respeto. Pero qué pesada. Yo ya me pierdo de tantas cosas y tantas excusas. Porque está reclamando. Parece como una novia reclamándole al novio. Trá, porque esto, lo otro. O un novio reclamándole a la novia. Sin parar. Trá, trá, trá. Trá, trá, trá. Ya quedé atomizada. Casualmente, justo cada 15 días que viene, le da la palabra. Hoy no está aquí. Ayer, antier preguntó. Y no va a volver a estar dentro de 15 días que usted le vuelva a dar la palabra. El otro día no le tocó primera fila. Y le dieron... Quitaron a una reportera de enfrente para darle a ella el lugar. La quitaron de aquella esquina y la pusieron a ella. Entonces, esos privilegios... Ay, Jesús. ¿Esa era su pregunta? No, pues ya no va a haber reunión de seguridad. Con los medios ya pasó. Todos los días tenemos esta reunión de seguridad. Claro. Les invitamos a eso. A unos cuantos. ¿Usted no dijo que a unos cuantos? Sí. Este... Yo respeto mucho, ¿no? De hecho... Están todos reatacados de la risa y como que ninguno quiere largar la carcajada. A manifestarte. Si usted hubiera dicho la invitación, nada más van a entrar los privilegiados o unos cuantos, pues yo ni pa' qué madrudo. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Le faltó decir. Auxilio. Y luego todavía el ejército que tiene ahí, o sea, me agreden y violan mis derechos humanos. ¿Mis derechos humanos? Y la libertad de expresión. Ponen una reja. Como si yo fuera a pasar por encima de ellos. Háganme favor. Todos están más altos que yo. Todos están más altos que yo. Y ponen un cerco para que yo no pase, para que yo hable con ellos. O sea, pues eso ya está como de más, yo creo. Quiero que sentí lo que sintieron los manifestantes. Ayer todavía se manifestaron. Entonces, usted sabe, presidente... Ay, yo ya me pierdo. Es que de tanto preámbulo que le hace a la cosa. O sea, de tanto entreverijo. Yo me voy perdiendo. ¿Qué es lo que quiere preguntar? ¿Por qué? Estepan y Palacios de la agencia Sputnik no está aquí. ¿Ya no viene a la mañanera? No. No sé. Pero, este... Adelante, ¿no? Tú sigue. Usted no sabe esto. Y no, yo qué sé. Tendrá otro laburo. La gente no tiene por qué estar todos los días de la mañanera tampoco. Porque también le aplicaron el reglamento. Porque Jesús se lo aplica a unos cuantos, no a todos. Y ya la despidieron de su trabajo porque hizo un cuestionamiento aquí que no le pareció. Y la despidieron. ¿Usted sabe por qué Jaime López no ha podido entrar a la mañanera de Puebla? No tengo tampoco. Pero aquí, pues... ¿Usted sabe por qué? Hay libertades plenas. ¿Tal vez así? Que tú tienes aquí todo el tiempo. Pues sí, porque yo estoy insistiendo y insistiendo. Sí, 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 sí. Pero lo que me han haciendo... Todos te respetamos mucho. Ay, Dios. ¿Usted sabe por qué no entran aquí los reporteros de la Alianza de Medios de Periodistas de a pie? ¿Por qué no se les permite? No, se les permite a todos. Vienen aquí todos. No sé si Jesús tendría alguna respuesta de esto. Yo le menciono a estas personas porque yo me han solicitado, me han preguntado a mí, oye, ¿cómo puedo entrar? Es un gente que ya ha entrado. Jaime López, no sé, usted participó la última ocasión cuando yo participé y él tomó la palabra para explicarle lo que está pasando en Puebla. Que ya vio cómo está Puebla y hasta van a soltar a Mario Marín. No sé si tenga que ver con que los marinistas están en el gobierno de nuevo, ahora con Armenta, que es de Morena. Y entonces ahí hay una deuda moral, presidente. Hay tanta represión y tanta cuestión que ella habla y habla y habla y habla y no para. Y ya van varias veces que va a enfrentar a AMLO y acusarlo de cosas que el hombre que tiene que ver o qué culpa va a tener si echaron o no echaron a reporteros. Y es que ella tiene razón, ¿no? Basándonos en su palabra, creyendo que lo que ella dice sea real. Digo, hay gente que está muy mal del coco, fuera de broma. Y esto no me da gracia. O sea, no lo estoy diciendo como para burlarme de la mujer, porque yo creo que la salud mental es muy delicada y es un tema que siempre dejamos para atrás y después un día te enterás que la persona petit suisse se fue a otro mundo. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado con eso porque es peligroso. Es un arma de doble filo. Es algo doloroso, es algo que puede traer aparejado un montón de problemas. Pero más allá de que nosotros lo tomemos para la risa y que, bueno, digo, yo admiro la forma en la que AMLO le responde y tolera todo lo que ella le está diciendo. Digo, pobre hombre, le queda un mes y poquito de mandato. Laburó como nadie en México en la presidencia para lograr cosas para los mexicanos. Se recontraesforzó. Laburó 16 horas al día como para hacer una doble presidencia, ya que en la de 2006 hubo fraude y todo lo demás. Luego de tanto esfuerzo de tu una vida, llegar a la presidencia y bueno, le queda un mes para irse. Y te empiezan a venir estas cosas. Digo, yo admiro la paciencia de este hombre. ¿Cómo tolera? ¿Cómo aguanta todo esto? Yo sinceramente no lo aguantaría. No sé, no sé qué haría, pero no sé. Yo directamente digo, está, me voy a desayunar. Besitos para todos. Chau, chau. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este breve video, pero en el cual vemos como hay personas que realmente no se ubican en donde están paradas, que no tienen como una cuestión de, no sé, de amor propio también, un criterio de amor propio. Pero igual en el fondo yo siento que acá hay otro tema que está asolallado, una cuestión de salud mental, que espero, no soy quien para diagnosticar a nadie, pero yo siento que puede haber algo de eso en este caso. Me da mucha pena, pero espero que pueda ser una persona que en algún momento a alguien le dé una mano y le ayude porque no está nada bien lo que está haciendo. Bueno, chicos, espero les haya gustado el video de hoy. Si es así, les pido su like, su amor y su apoyo. Seguirme en Instagram y en Twitch, que soy Merachula, ok? No se olviden que lo tengo anotado en mi calendario el 15 de septiembre, dentro de un poquito menos de un mes, voy a hacer un directo de El Grito, el último grito de AMLO en vivo. Vamos a cenar, vamos a comer juntos. En Uruguay va a ser de madrugada, pero no me importa. ¿Qué cae? Domingo, ok. Ahí estaré ese domingo con ojeras, pero viviendo con ustedes un momento tan único. Para todos los mexicanos me encantaría poder estar ahí con ustedes, pero lamentablemente este año no va a poder ser. Y bueno, chicos, les mando un beso enorme y los invito a ese directo. Bye!